hola qué tal muy buenas tardes bien nosotras más otro vídeo en esta ocasión de todo lo que es el horóscopo para el signo de leo para las cuestiones de pareja que puedes estar viviendo en la segunda quincena del mes de abril vamos a ver leo que viene con respecto a tu pareja mostrar tus emociones cómo va a estar el ambiente dentro de la pareja en este periodo o en esta quincena entonces igual aplica cuando estás viendo el vídeo más que viene para ti leo leo me habla mucho de acercamiento sobre todo en situaciones de intimidad me habla mucho de la química habla mucho cuestiones positivas dentro de la relación hasta lo que va saliendo porque me habla mucho también de un cambio un cambio con respecto a él cómo se estaban llevando a lo mejor vienen de un periodo un poquito tenso de muchísimas preocupaciones pero veo que se va a estar calmando sobre todo en la tercer como en el cuarto quinto sexto día más o menos van a estar teniendo encuentros íntimos o una apertura muchísimo más positivo hacia el diálogo veo también que están como tratando de compartir las responsabilidades tratando de buscar un equilibrio vamos a ver mira realmente veo como celebraciones veo pero totalmente va a ser una una quincena bastante positiva para ti veo con respecto a tu pareja veo que están obviamente enfrentando cuestiones sobre todo de situaciones materiales situaciones de dinero pero que van a salir bien librados no aquí me habla mucho el acercamiento el apoyo de la pareja va a ser muy importante con respecto a los problemas que lleguen a presentar y son personas y ustedes son personas que si realmente se quieren se aman tienen tienen química y yo por ahí una cita de pisos con los amigos con la familia o estando pasando tiempo juntos en familia vaya no solamente entre parejas sino también por ejemplo con hermanos con los papás con los suegros vaya y con los hijos también porque no pero si veo que son dos personas que soportan muchísimas cosas juntos que son muy fuertes juntos y que en este momento está empezando por un proceso de transformación que si vienen a lo mejor de una situación un poco difícil o un poco quizás desesperante pero que con paciencia con amor con química con alegría con positividad logran salir adelante yo siento que en este momento si no lo vienen haciendo ya si será recomendable tener una sesión por ejemplo de de armonía dentro de la pareja es decir pasar juntos no solamente es la cuestión sexual es la cuestión más bien de intimidad de hablar de escuchar de sentir a la pareja de escuchar qué es lo que quiera la pareja de su vida qué es lo que quieres tú de tu vida y leo y sobre todo me habla mucho de estarse protegiendo estarse cuidando mutuamente no solamente el que tengas tú tengas que proteger a tu pareja sino también que tu pareja pueda protegerte a ti y que te pueda ayudar en ciertos momentos que tú tengas la confianza de decirlo de contarle ciertas cosas a tu pareja que se tenga la confianza de hablar de ciertos temas aunque lo mejor sean un poco escabrosos o duros y tengas la confianza de hablar con tu pareja y saber que tu pareja va a estar a la altura para responder eso que tienes que hacer a lo mejor hay cosas que tú tienes que hacer solo o sola pero tu pareja siempre te va a estar apoyando ahí y te voy a decir mira sabes que si tienes que enfrentar esto solo pues ok está solo yo no me voy a meter tú tienes que tomar esa decisión pero si hay cosas que se pueden solucionar en pareja pues claro que la pareja debe ser un gran apoyo entonces y si veo ahí un gran acercamiento a la pareja veo una situación bastante positiva sobre todo tienes el haz de oros viene dinero a tu vida también viene situaciones muy positivas dentro de la pareja viene amor viene romanticismo química el saber escuchar no sobre todo un cambio importante lo tenemos aquí no al principio de la quincena se va a estar viniendo un cambio no sé si haya una cuestión de alguna luna que esté afectando pero si me habla mucho de situaciones que tienen que ver con un cambio con una transformación en la pareja de más madurez de entender con quién estás que tu pareja entienda con quién está también y sobre todo de entender las emociones que es lo que quieran hacia dónde quieren ir y sobre todo que hay que resolver entonces te va bastante bien en esta quincena leo muy positiva tu lectura y sobre todo que tengas muchísimas bendiciones si te gusta darle y compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos nos vemos